El impacto de Alto Maipo en estos lugares naturales me genera pena. Mi intención es hacer algo al respecto desde mis posibilidades y mi manera de acción, correr. ¡Suscríbete al canal! 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 manera. Quería hacer esta travesía en dos días para de esta manera poder ver todas las obras de Alto Maipo con buena luz. Eso significaba que tendríamos que hacer un campamento en la mitad de la corrida en la Laguna de Loncañá. Es una travesía dura, 120 kilómetros y muchos metros de nivel positivo. El impacto de Alto Maipo concentrado en estos lugares naturales tan valioso, me genera frustración, me genera pena también ver cómo en este país existe un círculo político, empresarial que blinda a estos proyectos y permite que estos proyectos ocurran. Pero el año 2019 las cosas empezaron a cambiar. El 80% votó aprobando la creación de una nueva Constitución. El escribir nuestra Constitución puede ser una oportunidad de proteger nuestros recursos naturales y somos nosotros hoy día nuestra generación la que tiene la oportunidad de cambiar las cosas. Si nosotros la dejamos pasar va a ser cuestionada en el futuro. Para Chile, el cambio climático representa básicamente una disminución en las precipitaciones. Ya hemos perdido en muchas partes del territorio alrededor de un 30% de la lluvia y todos los modelos globales del planeta anuncian que durante este siglo va a seguir bajando la precipitación en esta región del mundo. Es importante que un proyecto de la naturaleza no sea a costa de una degradación de un valle tan importante, yo diría probablemente el valle más importante de todo Chile. Sirve de recreación para millones de personas que visitan todos los años, porque es probablemente el parque natural más cercano que tenemos en Santiago, donde viven 7 millones de habitantes. El valle del Maipo es el que abastece en un 80-85% de agua potable en Santiago. Estos túneles pasan por debajo de la tierra, afectan napas subterráneas. Durante la construcción de estos túneles han perforado los acuíferos subterráneos y han contaminado los cauces de agua con desechos tóxicos. Esto es ilegal en Chile. Esto también va a causar un daño irreparable en las comunidades locales. La comunidad acá del Manzano, que riega los campos con el agua del río Colorado, por ejemplo, va a dejar de recibir esa agua. Antiguamente bebíamos todo tranquilo. Hacíamos todo, trabajó todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene una empresa privada, por decir como el Tomaipo, ellos tienen chip libre. ¿Cuántos hectáreas vaya a ocupar o vaya a destrozar? Hácelo. Y claro, genera lucas. Bien, totalmente de acuerdo, genera lucas. Pero, como te vuelvo a decir, el impacto que cometió y los daños y perjuicios que nos hicieron a nosotros es impagable. Es impagable. Toda la zona donde se está interviniendo va a cambiar drásticamente. Sin esa agua, la vegetación acá se hace insostenible. Sin esa vegetación acá, la fauna que vive en este lugar también está condenada a desaparecer. Y la pena, como tiene destruido el famoso Alto Maipo. Ya, como tú dices, no creo que la Tierra vuelva a recuperarse a como era. Es real. No es algo como que es teoría. No, no. O suposición. Es algo que uno ya está viendo. Oye, amigos, pucha. Yo estoy súper contento de conocerlo a usted, de haber compartido con usted. Ahora voy a descansar un ratito más porque mañana me toca otro día largo. Más duro, pues. Así que muchas gracias. Agradecido de verdad. Gracias a ti, por favor. Pero cuando yo quiero graficar lo mal que está este país en términos de institucionalidad y legislación ambiental, Alto Maipo. O sea, la autoridad le permite a una empresa extranjera que degrade la cuenca que abastece de agua de riego y potable a toda la región metropolitana, cuenca que se está desertificando. Estamos con más de 10 años de sequía en la zona. Creo que llegó el momento de revisar esta decisión en el contexto en que hoy estamos. ¿Vale la pena sacrificar una cuenca cuando hoy día nuestro sistema eléctrico está con holguras en materia de disponibilidad de energía? Entonces, ¿es este un proyecto que valga la pena para Chile? Es una locura. Es un riesgo, riesgo, riesgo. O sea, meterse con los acuíferos es una cuestión criminal. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo. Soy la lava creciente que recorre los campos de hierro, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andrina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Mientras el agua no corra por los túneles, tenemos esperanza de que esto no funcione. Entonces, hoy día podemos ponerle un freno a esto y tenemos que hacerlo. Detener alto maíz, pues no permitirle que opere nunca jamás, es un deber de todas las chilenas y todas las chilenas. Deber, deber. Tenemos que despertar y luchar por esto, por estos lugares, porque la naturaleza necesita una defensa hoy día y para eso estamos nosotros. Tú no me puedes poner nombre, no me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme, no me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas, y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme, no me cierran tus botellas, yo regalo agua, desde la cordillera no hay minera, que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme, la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje, no hay fuerza, que superes mi naturaleza, ni maquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrando té dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre, de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y sobrebaje.